Como es Tiltil, Puchuncabi, como es Quintero, Coronel en sí está catalogado una zona de sacrificio. Tres termoeléctricas, un puerto muy grande, el agua no es buena. La única comuna en el mundo y en Chile de tener un vertedero de ceniza en el casco urbano de Coronel, que sí está matando gente y sí está muriendo gente por enfermedades extrañas. A mí me afectó mucho, anímicamente, y yo sé que a mi familia igual, porque nos dijeron que yo en 30 años iba a tener cáncer y me iba a morir. Así textual. Y yo creo que sí es necesario cambiar la Constitución. Pero también no es quedarnos solos con eso, hay que seguir levantando la voz y luchando por nuestros derechos para que cada chileno esté bien. Al final, el chileno tiene que ser libre y tener derecho a voz y a vos.